¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todos ustedes? En este video vamos a jugarnos la vida contra un payaso Y tendremos que ganarle por 5 rondas Ya que si llegamos a perder, él terminará con nosotros Ok gente, ahora estamos en otro video de Este no es mi vecino Bueno, y rápidamente vamos a empezar el día de una vez Modo arcade, jugar, vamos a darle Uff, ok, empezamos el día Amigo, que tenso, que tenso trabajar en un lugar así Ok, señor, ¿y qué es esto? ¿Me acaba de dar un logro? Ok, ¿usted quién es, señor? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? ¿Qué? Cada noche en todo el mundo cientos de personas ven a este payaso en sus sueños Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él Si quieres más información, ingresa a Nacho Game Amigo, ¿puedo ingresar? A ver Me llevo un link Ah, es un nuevo juego Dios mío, se ve piola Ok, pero por ahora no necesito nada más Y se fue Que noob A ver, a ver, a ver, vamos a probarlo A ver qué tal es este juego, men Si es del mismo creador, supongo que también es bueno Lo siento, lechero, pero tú no pasas Esta vez me voy a otra chamba Adiós Ok, ya estamos en este juego Lo acabo de descargar, men Un link, click para empezar A ver, vamos a ver de qué se trata esto Vamos a jugar, ok, vamos a jugar Toma una carta y tira los 3 dados, vale Por cada acierto obtienes 1 punto Jugaremos 5 rondas Alcanza al menos 10 puntos para pasar de ronda Consigue más de 10 puntos y te daré un volver a lanzar los dados adicional También puedes tirar el dado grande para obtener una carta adicional Pero ten cuidado, solo tienes un 66,6% de acertar Empiezas con 9 cartas, 0 puntos y 3 volver a lanzar los dados Buena suerte Ok, acá está Empiezo con 9 cartas, 0 puntos y 3 volver a lanzar los dados Es la ronda 1, dijo que hay 5 rondas No puedo Amigo, puedo cliquearle su nariz Ay amigo, puedo cliquearle la nariz Ok, ok, no puedo cliquear nada más Y acá están los dados Supongo que se refería a este dado grande, ¿verdad? Y acá están las cartas A ver, vamos a sacar una carta Hay un dado de 3, 3 puntos, 4 puntos, 4 puntos Y tengo los dados Supongo que tengo que sacar esa cantidad A ver Y saqué 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos Al menos el 3 lo tengo aquí ¿Quieres volver a lanzar los dados? No, porque tengo un punto Ya saqué 3 puntos, que está en la imagen Un punto Ok, en efecto, conseguí un punto Dame otra carta A ver, 6 puntos, 4, 6 Dame eso, por favor Eh, ok, ok, ok Conseguí 2 puntos, eh Miren Tengo un dado de 6 y un dado de 4 Los cuales están marcando acá Perfecto ¿Quieres volver a lanzar los dados? No, porque ya los tengo ¡Ay! ¿Se enojó? ¿Por qué conseguí 2 puntos? Ok, qué raro está esto No me gustaría imaginar qué es lo que pasa Si es que llego a obtener 3 puntos, man A ver cómo va esta vez Hmm, parece que esta vez no conseguí ningún punto, amigo ¿Quieres volver a lanzar los dados? No quisiera gastar mis giros Siento que son en momentos específicos Así que le voy a decir que no 0 puntos Sí ¿Perdí o qué pasó? No pasa nada, ¿verdad? A ver, qué tenemos aquí Amigo, no me salió ninguno Te vamos a decir que sí esta vez Porque no quiero gastar otra carta Vale, al menos esta vez pude conseguir un punto Al menos pude conseguir un punto, en efecto Vale, tengo 4 puntos Todavía me quedan 5 cartas Creo que es malo, amigo Ahora me quedan 4 Vale, por favor, dame algo bueno Ajá, me dio un punto, amigo Amigo, tremenda mala suerte No sé si esta vez vaya a ganar Aunque sí es la primera partida Mira, no me salió nada Apenas me salió un punto Ok, no voy a volver a lanzar los dados Y me quedo con mi puntito Dame otra carta Vale Tengo otro puntito No voy a volver a lanzar Dame otra carta Vale, es mi penúltima carta Ahí esta vez Me salió otro un puntito Amigo, mi última carta No Voy a perder Viola, me salieron 2 puntos Llegué a 10 No Qué pendejo Le di volver a... No, ya perdí Ah, ya perdí Ya perdí, ven Ya, ya perdí Ay No, no, no Y me mató Ok, ahora podemos empezar de nuevo Vale, empecemos de nuevo entonces Vamos a jugar Sí, ya me la sé toda A ver ¿Qué tenemos acá? Es exactamente igual Al menos conseguí un punto a lo que veo Viola, un punto Dame otra carta Tiro los dados Conseguí otro puntito Perfecto Dame más cartas y más dados Conseguí otro punto Dame más cartas Amigo, estoy avanzando de punto en punto Así no voy a ganar Esta vez no me dio nada A ver, vamos a gastar otro giro Y... Bueno, al menos me dio un punto A ver, dame otra carta Esta vez conseguí otro punto Amigo, no, voy a perder Ay, no Esta es la peor partida que he tenido ¿Y eso qué es la segunda? ¡Tres puntos! ¿Cómo que un punto? Si saqué tres No, qué estafa Ok Miren Acá necesito sacar un 6 y un 5 Y acá tengo dos 6 y un 5 Básicamente ya conseguí los 10 puntos Sí Siguiente ronda Perfecto Pero esta vez con menos cartas Vale Con 8 cartas al parecer Ronda 2 Ok ¿Qué me das esta vez? Esta vez conseguí 2 puntos ¡Qué piola! Gracias, gracias Son 2 puntos A ver, siguiente Esta vez conseguí un puntito Bueno, algo es algo, ¿no? A ver, siguiente carta Esta vez Otro puntito, amigo No puede ser Necesito sacar 2 puntos Eso es lo único que me va a salvar Por acá Hay otro punto ¿Es en serio? Por favor, amigo Dame más ¡Ay, qué bueno! ¡Dos puntos! Bien, bien Ya tengo 7 puntos Necesito llegar a 10 Y tengo 3 cartas Vale Solo te pido una carta Un punto por carta Solo eso Solo eso No es mucho pedir Vale, tenemos otro punto Gracias Un punto por carta Solo te pido eso Juego, por favor Dame un punto Por carta Bueno Otro punto Gracias, gracias Gracias, gracias Dame un punto Por carta Y otro punto Listo Gracias Ya, paso a la siguiente Y eso Que conseguí 2 puntos Bueno Ronda 3 Ojito Y ya tengo 7 cartas Para gastar, amigo No, no, no Obtienes un volver a lanzar Adicional los dados Ok Al menos esto me puede salvar En casos de emergencia Eso es lo bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí voy a conseguir Un punto Está bueno Empezamos Más o menos Puede ser peor Siguiente A ver Por acá Consigo 2 puntos 3 puntos No vi eso Ah, su mauser Se enojó Si que se enojó El men Pensaba que eran 2 puntos Pero fueron 3 Ok Aquí consigo un punto Vamos, amigos Se puede Podemos completar Este juego La primera A ver Otra carta Esta vez voy a conseguir 2 puntos Piola Piola Vamos Los pibes Vamos Esta vez voy a conseguir Otros 2 puntos Amigo Esta es la partida Con más suerte Que he tenido Está riquísimo Solamente necesito Un punto Para ganar Y ya lo conseguí Ah, que pro Ya gané Pasamos a la siguiente Papu Ok, ¿por qué no pasamos? Ah, puedo seguir jugando Pero si ya pasé Si ya pasé Papu Mira Conseguí 12 puntos De sobra Siguiente ronda Ronda 4 Y ahora empiezo Con 6 cartas Obtienes Un volver a lanzar Los dados adicional Ok Ahora tengo 4 Volver a lanzar Ese es bueno Mejor si acumulamos esto Mientras más acumulamos Mucho mejor Así para la ronda 5 O para esta ronda Igualmente A ver Esta vez voy a conseguir Un puntito Bueno, bueno, bueno No pasa nada A ver Siguiente ¿Qué tenemos por acá? Esta vez voy a conseguir Otro puntito Ay, no me está gustando Conseguir un punto Amigo Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Ay, consigo Otro Un puntito Bueno Esta vez consigo Dos puntos Piola, piola Dos puntos Dos puntos Ya, por favor Dame algo bueno Que solo me quedan Dos cartas Por favor Esta vez voy a conseguir Un punto también No puedo creerlo Dame algo bueno Por favor A ver Otra carta Dame algo bueno No No me dio nada Bueno Vamos a gastar Uno de estos ¿Quieres volver a lanzar Los dados? Sí No puedo gastar Más cartas Amigo Tampoco me dio Nada Voy a gastar Otro No amigo Al menos me dio Uno Ah, que asco Ok, antes de lanzar Mi última carta Que es obvio Que voy a terminar Perdiendo Voy a lanzar Mi dado de emergencia Porque no quiero Perder esto ¿Quieres tirar este dado? Sí, vamos a tirar El dado grande Por favor No, menos uno No Pierdo No, ya morí No, perdí un punto No, que estafa Ven, que estafa Bueno, mi última carta No hay nada que me salve Es que no hay nada que me salve Amigo Ya no Qué asco ¿Quieres volver a lanzar los dados? No, es que no hay nada que me salve Ya, mátame Ya perdí Ya Déjame 7-0 Sí, ya perdí Adiós Ok A ver Vamos a empezar uno más Ven Vamos a jugar Sí, vamos a jugar Dame tu carta Te tiro los dados Y esta vez conseguí Un punto Amigo Con lo complicado que se puso ¿Cómo será la ronda 5? Si apenas estaba en la ronda 4 Yo No puede ser Uf Ok Pero ni modo A ver Qué tenemos por acá No voy a volver a lanzar Bueno Básicamente Creo que no es conveniente Gastar estos giros Porque puede servirnos Para más adelante Y más Si son acumulativos ¿Eh? Así que vamos a intentar Jugar Sin utilizar Estos giros Amigo Uf Por favor Dame la ronda perfecta Donde no tengo que gastar Estos giros No quiero gastar Ninguno Amigo Sí, 0 puntos Ya lo sé Dame algo bueno Please Ok Aquí consigo Dos puntos Por acá A ver Qué me da Ah, no me dio Nada bueno Amigo Pero vamos a girar De nuevo Porque tampoco Quiero perder Ya Al menos me dio Dos puntos Ahora solamente Te pido que me des Un punto Perfecto Muchas gracias Ahora sí puedo pasar A la siguiente ronda Al menos solamente Pude gastar esto Una vez Ok Empecemos de nuevo Ronda 2 Vale Vale A ver En aquí no me dio Nada amigo No me dio Ni un solo Mi 0 puntos No puede ser Ay, no voy a gastar Eso amigo Sí, 0 puntos No sé Pero no voy a gastar Eso Yo tengo fe Tengo esperanza Tampoco me dio Nada Hijo de tu madre Las cartas están Trucadas ¿Cómo que no me No me diste nada? No Hijo de tu madre A ver Otra vez Eh Ya Al menos me dio Un punto Amigo Sería piola Que eso me dé Tres puntos Pero ni modo A ver Por acá Ya Otro puntito Pero me estoy quedando Sin cartas Eso es preocupante A ver Que tenemos por acá Ni un mísero punto Amigo Ni un mísero punto A ver Por acá Apenas un punto Amigo Esta es la peor ronda La peor ronda Que he jugado En lo que llevo Jugando este juego Que es básicamente Nada Lo juro Te lo juro Mira A ver Vamos a usar el lado grande Y me quito una carta Adiós Adiós Amigo Ya no me gusta este juego Voy a jugar una vez más Y listo Nos fuimos A ver A ver Esta es la primera ronda Así que vamos a intentar No gastar los quilos adicionales Vamos a intentar ganar De forma justa y limpia Como se debe Vale Por favor Dame algo bueno Ok Un punto Estamos avanzando de punto en punto Tampoco es tan malo Bueno En esta primera En esta primera ronda No es tan malo En A partir de la tercera ronda Ya sería un poquito malo eso Pero en esta primera Y segunda ronda Avanzar de punto en punto No es nada malo La verdad Así que Continuemos Espere Voy a estornudar Ay Estornudo como gatito Ay Me duele mi cabeza amigo Creo que ando enfermito Ok Conseguí dos puntos Estoy ganando Sin darme cuenta Bueno ya gané Que piola Ya gané No se porque te ríes Ya gané Ya tengo 10 puntos O sea Repro Ahora si Siguiente ronda Tengo 8 Tengo 8 cartas Y 4 giros Perfecto Vamos No me hagas No me hagas gastar giros Por favor No quiero gastar giros Sigamos avanzando Ok En acá Consigo Un punto Vale Siguiente carta Tiramos los dados En acá Consigo Un punto Un punto también Ya me está preocupando La cosa Preferiría que me salga Dos puntos O tres puntos Si es posible amigo Otro punto No manches No manches No manches No manches Por favor Ya dame dos puntos O tres Otro punto amigo No puede ser Ok Ya me preocupó La cosa Dame dos puntos Dame dos puntos Otro un punto amigo Ay Ahora que hago Voy a tener que gastar el giro Si Dame dos puntos Ah No me dio nada aquí Dame dos puntos Dame dos benditos puntos No me dio nada amigo En vano gasté todos mis Todos mis giros Acá tampoco me dio absolutamente nada Giramos de nuevo Ay Por fin conseguí dos puntos men Pero solamente me queda una carta Vale Voy a gastar mi dado especial Me da más una carta Perfecto Eso es bueno Aunque tuve que gastar todos mis giros men Eh Obtengo un punto Piola Y por favor Dame un punto Para pasar a la siguiente Bueno no conseguí nada Cero Men Este juego ya me estresó No es No es nada divertido No es nada divertido Igual que el Este es mi vecino Te lo juro No es nada divertido Así que lo vamos a hacer Hasta aquí Yo me despido Adiós Solamente quería probarlo en parte Pero bueno Ya me despido Adiós